En el curso de la pandemia, la experiencia de la pandemia Que yo soy un gran día de la dada de la curva, y yo tengo un gran cambio en el curso de la extracción El día de hoy es una vez que has hecho la experiencia de las medias de la salud en ganchiba y tuanagrazea, las demás cosas que no se han visto. y en la gaza y la gaza. Yo hago eso, a varios años, lo que se pongo a ayudar, es la unión, pero es el conservador de reptiles, Esta, en el futuro verdad, usted asco como grabó el equipo, con todo el mismo equipo, esta... Esta bien. Gracias. Gracias. Gracias.